¿Qué tal amigos? Aquí es el servidor Alfredo el Perro Angulo. Acompáñenme a ver la pelea contra Pyrrho Euclian. Se pone chinita la piel nomás de verla en la televisión. Muy diferente a cuando uno está en vivo. Vamos, el primer round siempre es el más importante porque es el del nervio. Cuando se va al next, al recibir el primer golpe ya se acabó el nervio 100%. Pero ahí vamos a relatar un poco la pelea. Fue un poquito difícil encontrar la distancia contra Pyrrho Euclian. Pero tenemos bastante tiempo sin pelear con un peleador de esa calidad. Como lo es Pyrrho Euclian, desde que peleé con Canelo. No habíamos enfrentado a un rival de ese nivel, de esa calidad. Así que también teníamos un poquito de inactividad para trabajar el jab una y otra vez. Agarró la distancia perfecta. La mayoría de mis golpes están quedando en el aire lo que fue todo el primer round. Oye, teníamos que ir poco a poquito, no desesperarnos de la pelea. Y como les digo, era ver qué traía Pyrrho Euclian en el primer round. Muchísima gente, después de que me iba a hacer el primer round, pensaron que el perro ya se veía. Se veía y dos, que se iba a hacer nada más fácil para Pyrrho Euclian en el perro. Fue todo lo contrario. Gracias a Dios. Más que nada era tener la paciencia, porque Evo, me digo desde un principio, lo que tienes que hacer es conservar la calma. Irlo tocando poco a poco, verlo tocando, verlo tocando su cuerpo. No te enfoques en un solo golpe. Enfócate en barrio, en conectarlo, en tener contacto con su cuerpo. En cualquier parte de su cuerpo, que lo conectes, está bien para mí, dice. Y le pusimos, pegamos un poquito a tocarlo en su cuerpo. Es muy diferente verlo a estar ahí. Euclian se va a hacer mucho, mucho antes de que Euclian se vea la pista. Y eso sería lo que más es lo que másanhiano con el perro en este fi litoral. Esa es la velocidad Miko gå. Euclian se va da a usar la esposa, la fuerza Miko no va da a usar. Esa es la fuerza Miko se va a usar su buce y la fuerza Miko. Euclian se va a Kadren. nervios, se terminó todo, sigue el escuchar a mi entrenador que es lo que prosigue el siguiente round y cómo vamos a trabajar a Peter Kuehlen esta noche. Estoy estudiando lo que dicen los comentarios, la verdad, Peter Kuehlen, peleó contra Jäikkö, nada más, así que Jäikkö no es cualquier peleador, ya salimos con un poquito más de confianza en el segundo round porque ya miramos que se había quitado ya lo que teníamos, ya se quitó lo exciting del peleador, ya ser más tranquilo y a pesar más lo que se va a hacer. Peter Kuehlen estaba jugando su distancia, no quería chocar conmigo 100%, usando su experiencia, amarrando la mano y eso desespera a muchos peleadores, a mí en lo personal no me desespera la verdad, y Peter Kuehlen sigue manteniendo lo que lo mandaron, creo que lo que lo mandaron hacer que era boxear, mantener su distancia. Estamos tratando de trabajar dentro de la madre, tratar de conectar a cualquier parte del cuerpo que se nos hiciera posible conectar. Vamos Kuehlen, vamos Kuehlen, ¿qué es lo que traes para enseñarnos? Sí, vamos teniendo más confianza, soltando un poquito más las manos ya en este round. no como mucha gente hubiera querido, pero yo que ahí vamos poco a poco ahí fue un nuevo golpe que le agarramos a Piriprim en el cuerpo, inclusive lo hicimos trastanear un poco vamos, se le dejó los últimos 10 segundos cerramos ese round como con mucha emoción, como me gusta cerrar los rounds al 2x2 como dicen por ahí, disculpen la palabra, pero a ver quién tiene más huevos y cuenta mucho la tranquilidad que te da un entrenador en la esquina y Diego es un entrenador que tiene muchísima paciencia y muchísima experiencia para poderte explicar lo que está pasando en la pelea lo que te pide que hagas en la pelea nos conectó desde varios golpes, pero la verdad yo en esta pelea contra Piriprim me sentí como las peleas de antes sentí cabeza conectando, pero nunca sentí sinceramente el poder de Piriprim que me lastimara en ningún momento eso fue lo que desde ese round para adelante nos dio la confianza en que Piriprim nos podía conectar pero nunca nos iba a dañar él estaba sosteniendo la cabeza ahí, por eso está llamando la atención al referee y yo lo que hago es trabajar el cuerpo eso, ahí sigo conectando el cuerpo, abajo y arriba, abajo y arriba eso, es lo que está diciendo el comentarista que es donde yo estoy, y es la verdad donde estoy a gusto me gusta recibir y dar para poder explotar mis golpes como yo quiero eso se me enchina la piel de ver, de revivir otra vez esos momentos pero quiero aclarar que si un peleador de la calidad de Piriprim y la preparación que llevaba esa noche de Piriprim no hubiera sido posible el espectáculo que le dimos a ustedes a la gente era tu por tu, para cerrar, para terminar, todas faltan 30 segundos pero era al toma y daca como dicen por ahí eso, nos agarró un baricha y nosotros lo agarramos arriba para terminar el round wow sonando 10 segundos, vamos tira cabrón eso disculpen mis malas palabras pero se emociona uno la adrenalina wow ese golpe no, no le entró directamente pero sí, sí un golpe que creo que el pelicula sintió wow creo que es muy diferente verlos dentro del ring y estar viendo la repetición aquí en la televisión como ya le dije que es muy difícil que que se emocione la gente con los peleadores, con las peleas y yo creo que yo tengo ese don que Dios me regaló que cuando la gente mira mis peleas y las vuelve a ver se vuelve emocionada sinceramente quiero agradecer mucho a Evo porque Evo te transmite esa tranquilidad dentro del ring, en la esquina, en el camerismo es algo muy muy impresionante la verdad pero sí, empezamos el cuarto round ya de ahí en el cuarto round ya empezamos a agarrar todavía más confianza de la que ya habíamos adquirido y a soltar un poco más de golpes y Piro Herculean hizo lo que lo que trató de hacer toda la noche mantener su distancia, boxear y sinceramente no se lo, no se lo permitimos pero nos falló un poquito ahí el que estábamos siguiendo a Piro Herculean en vez de cerrarle las salidas y yo soy un especialista en eso, en cerrar salidas y sinceramente, como les digo, era tanto nervio, tanto el tiempo de no pelear con un agente que tuviera la calidad de Piro Herculean que se le olvida uno, se le va el avión y fue lo que, lo que sucedió esa noche, estuvimos siguiendo a Piro Herculean en vez de cerrarle las salidas y yo creo que, si hubiéramos cerrarle las salidas, a lo mejor hubiera sido otra historia, pero el lugar no existe y nos podrían, nos mandaron a boxear, a moverse, a tratar de ser elusivo, todo el cuarto round y tiene la calidad, Piro Herculean, tiene la calidad de boxear, tiene muchísima experiencia para poder desplazarse dentro del ring, como lo hizo en este cuarto round y ahí venía el perro otra vez, ahí venía un perro tratando de acuarecerlo al cuerpo, al brazo, a la cabeza, a donde fuera esto esto es lo que está diciendo el comentarista, que es la pelea que yo quiero, que yo estoy buscando ¡Wow! 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 ¡Qué puta madre! ¡Ja ja ja! A él lastimó Piro Herculean, no me desesperé, traté de mantener la calma no sé cuánto faltaba, pero, como les digo, está usando su experiencia para tratar de esconder su barbilla pero, seguimos, poco a poco la gente se paró y se emocionó se acabó el round, pero, cuando yo vestí esa mano, yo sabía que lo había lastimado yo sentí su cara en mis nudillos, y tengo esa dicha, la verdad, de que Dios me regaló que sé cuánto pongo en mano a un oponente, y sé que él sintió esa mano ya, después de ese golpe, es cuando la pelea ya cambia rotundamente, es cuando Piro Herculean ya no tiene la misma confianza que tuvo los perros raros ya, ahí se le mira como, se me queda viendo así como, ¡Wow! este perro, ¿dónde estaba escondido? veanlo de soltar a este perro, rabioso no 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 sí sí lo como repito otra vez no es esperarnos tranquilo poco a poco este era lo que la estrategia que Evo llevaba es llevar la pelea poco a poco y tratar de conectarlo en cualquier parte que fuera posible brazos, panchas cabeza, donde fuera ahí se me trastreadía un poquito me agarró caminando y se me trastreadía un poquito los pies ahí metió un muy golpe de cuerpo pero, sinceramente después de tantas dominales que hacemos aquí en el gimnasio nada que nos afectara si, yo como perro detrás de él eso quiero decirles una cosa que Peter O'Connor tiene muchísima experiencia y a través de tantos años de su carrera y no era tan fácil conectarlo cuando lo lastimé las veces que lo lastimé no fue tan fácil conectarlo porque sabía esconder muy bien su barbilla con sus hombros y cubrirse muy bien con sus manos es lo que la experiencia le ha dado por tantos años en el boxeo pero esa noche subió un perro rabioso la verdad esa noche esa noche no había manera de que el perro perdiere esa noche de ninguna forma yo sé que nadie daba un peso por nosotros esa noche pero no sé si pero eso fue lo que nos motivó más pero lo que más esa noche me excitó me llevó a ser esa noche quien yo fui fue sinceramente mi familia mis hijos muy especialmente mi esposa porque ella ha hecho un gran trabajo para para poder seguir en nuestra carrera la verdad antes de encalenzar y cualquier cosa yo le comenté a mi esposa y le dije que esa pelea se le dedicaba 100% a ella y a mi hijo nos está diciendo que rané el sexto que siguiéramos trabajando Peter se miraba ya un poco fatigado el trabajo que había hecho con Eddie de estarle trabajando su cuerpo ya estaba empezando a dar resultados el sexto ya no no quería no nos quería cerca de él lo mandaron a boxear lo mandaron a la distancia le dijeron sigue sigue boxeando no quiero que te pares con él no quiero que te quieras ningún instante con él pero ese era nuestro trabajo forzarlo y cerrarlo a que a que se quedara a que quisiera intercambiar golpes contra nosotros moviéndose 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 y me encorajaba me encorajaba y en ese rango le acabo de decir vente vente cabrón adelante vamos a a regalarle un buen espectáculo a la gente así así vamos trabajando el cuerpo igual miren me conecta 2 yo le conecto 6 o 8 voltios al cuerpo wow ahí me volví a agarrar hasta los ojos peló pira pina ahí me dio cuenta y me di sobre él pero como les digo igual si les esperamos poco poco si llega al golpe pues llega pero sin tratar de buscar un solo golpe tratar de conectar los más golpes posibles eso 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 Tira cabrón Es tan excitante verlo La verdad que me desespero Como les digo es muy diferente Estar ahí en este momento A estarlo mirando ahorita Que lo ponen a tu cabrón izquierda Y piren hasta pelos sujos De que sintió el impacto De la mano Le pasó la derecha Rosando Si no yo creo otra cosa hubiera sido Pero wow Fue una pelea muy 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 excitante para la gente Que asistió esa noche Y para toda la gente Que nos dio por televisión Fue una pelea Que la gente no esperaba Como les digo Yo creo que Que la gente esperaba Que Tira Cule A tener la noche Muy fácil El séptimo round Él sale a boxear Y a moverse Sin quererse Estar Estático En una sola parte Van a su lado Y sin distancia Como quien dice Ese round Lo ocupaba Para agarrar aire Para Preocuparse un poco De los round Que habían pasado Que yo creo que Que fue lo que Le dijo la esquina Que no se pare Porque Tenía A un perro rabioso Delante de él Pero Cuando estaba Uno y otro Ya Lo sentía Pero Sinceramente En ningún momento Me lastimó En ningún momento Sentí yo Una mano Que se daba Todo lo contrario Fue lo que Fue lo que Me dio Val a la seguridad Decidí yéndose Enfrente Y tratar de De presionarlo Para que Haciera la pelea Que queríamos Que no más Yo quería Que la gente Quería ver Ahí Abanico Bastantes Volpes Está Buscando Perfectamente Creo que La distancia Reconciliada Sin quedar Separado Vamos a tocar Otra vez Con esa Manda ¿No? Como Tal vez Es lo que Dice El Yo Lo Dice Que Está Lástima Pero Vamos a Lo mismo La experiencia De Pirio Cuila Como Moverse Como Esconderse Como Usar Sus Piernas Todo eso Cuenta Muchísimo Y es lo que Mucha gente A veces No se da Cuento De que Un peleador Que Que tiene La experiencia Como la Tenía Pirio Cuila Tiene La manera De De Zafarse Cuando Lo tienen Cuando Lo tienen Mal Todo lo que Que nos costó Nos costó Mucho Conectar A Pirio Cuila Cuando Cuando Lo lastimamos No tratamos De desesperarnos Tratamos De ser Un poco Pacientes Pero Nunca Podimos Conectar Un golpe Sólido Por la experiencia De Pirio Cuila Porque Sabía Cómo esconder Su Su Quijada Cómo Usar Sus piernas Cómo Cómo Meter las manos Para que no Entraran En seco Las mías Porque si Se hubieran Entrado en seco Yo creo que Otra cosa Hubiera ser Esa noche Pero Contento De que Se llevó a cabo Lo que Lo que Abo Pedía Lo que Abo Vamos Era poco A poco No desesperarnos Pero Conectarlo En cualquier Parte De su Cuerpo El octavo Me estoy Tranquilo Tranquilo Ya quería Yo Salir Quiero darme el tiempo De agradecerle a todos Los fanáticos de Bakerfield A todos los que Asistieron a esa noche Porque Esa noche Se escuchaba El Perro Perro Era el El nombre Que se coreaba Esa noche Jamás lo poder Sinceramente Se los agradezco Mucho De todo corazón A todos Los fanáticos Que asistieron Esa noche A Raw Van Arena Perro ¿Qué Quiero ver Peter Quillan Hacer Diferently Yo Quiero Ver Que Se le habían Cansado Un poco Sus piernas Ya No Tenía La Misma Movilidad Que En los Rounds Anteriores Lo Que Se Movió El Séptimo Round Yo Creo Que Fue Lo Último Que Le Dieron Las Piernas A Pier Cu La Seguimos Trabajando Nunca Dejamos De Trabajarle Su Cuerpo Sigue Comunicando Tratando De Conectar Arribas Pero Nunca Nos Olvidamos De Su Cuerpo Que Fue Algo Muy Importante Creo Que Fue Un Factor Muy Importante En Esa Pelea Un Duro Son De Derecha Por Los Vidos Que Les Tengo Comentar Su Derecha Él Hace Rolling De Cabeza Cuando Tiene La Mano Derecha Y No Se Conecta En Certo Está Tratando Está Esforzando Muchísimo Por Esforzar Sus Pierras Por Moverse Pero Tenía Un Pejo Que Estaba Detrás De Una Y Otra Vez Lo Conectaron Me Conectaron No Me Conectaron Conectaron Seguí Detrás De Eso Vamos Ahí Le volvemos A lastimar Un Poquito No Fue Mucho El Dane Pero Si Nota Que Se Lastimó Un Poco Se Lo Sigue Trabajando El Cuerpo Nunca Nos Olvemos Del Cuerpo Trabajando Trabajando Vuelvemos A lastimarlo Vuelvemos Su Experiencia Vuelvemos El Movimiento La Distancia Su Y Moverse No Que Hace Estático En Nenún Momento Los Diez Últimos Segundos Encerrados Vuelvemos Encerrados Round 9 This One Scheduled Floor 10 Alfredo Angulo Peter Quillen They Are In A Hotly Contested Super Middle A Confrontation And The Fans Channing Perro As They Are Seen Glimpses El Hombre Perro Me Da Fuerza No No Hay Manera De Que El Rival Que Tengo Delante De Mi Se Me Vaya La Verdad De Escuchar La Gente Me Motiva Me Empuja Me Da Coraje De Ir Hacia Delante No Importa Que Me Conecten O No Me Conecten Me Vuelve Loco Me Me Lleva A Ese Perro Que Llevo Dentro Cuando Estoy Arriba Del Río En El Otro Conecten El Trener De Peter Cullen Ari Lama Sosa Y Él Está Frustrated Con Lo Ve Transpiring Inside Creo que no está tratando de usar su rapidez ya en el noveno Lo que le quedaba de esa rapidez de mano Como les digo, sigue el perro detrás de su presa una y otra vez Sin quitar el dedo del rendón Lo que tenía documentalista, las piernas de Piro Cuilan ya se terminaron Y es la verdad, ya en el noveno ron Piro Cuilan ya no tenía piernas Ya lo que él estaba usando, tratando de usar, era su experiencia Y volvemos a tratar de comentarlo, lastimar un poco Subimos, como le digo, seguimos trabajando el cuerpo Y otra vez, cambiándosela de arriba, de abajo, de abajo, de arriba, de arriba Volteamos de zurdo, nos cerraron un poco porque Me acabo de ciclizarle lo que él estaba pensando en ese momento Tira, 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 eso Lo agarro, lo agarro, pero no alcance a conectarlo otra vez ya, faltan 10 segundos Pues mira que les d Lee no me suscites Ya ves esto, se acomprasen Wow y-ca mano Diciera que vendieran como todos Diciera que vendieran como Sí ¡Oh man! ¡Oh man! Es diferente de los golpes en cada momento. Él está enseñando a mi hermosa esposa. Estás diciendo que mi esposa fue la que me llevó con Evo Sánchez. Ahí está mi suegra que no. Esa es la que más grita siempre que peleamos. Los últimos tres rounds fueron swing rounds para mí, pero me he quedado en un punto, pero puedo ver los judges. Veníamos a trabajar en el último round, la tarde, y hacerlo a lo mejor ya. Pero Peter Quinn no se iba a parar en ningún momento, en ningún momento creo que es lo que quería que se acabara esa noche la pelea. Peter, en vez en lo que ha tratado de empezar a recoger sus experiencias, sus tierras, y otras de él, desgraciadamente no. Tanto pensar, no cerrar las salidas. Siempre los seguí, los seguí, los seguí. Como les digo, podemos escuchar el perro, perro y seguimos tirando y tirando. Es lo que nos hace tirar más, yo creo, una vez que escuchamos a la gente gritar. Yo creo que el perro se nos parara, se nos parara un poquito en ese momento, tratar de reconectarlo, era lo más posible. El perro se me gustó, contar mucho de esta noche. Como pasó Vortes, como encontré su balilla, la mayor parte del tiempo. No sabía que Peter Kunan ya estaba cansado, él ya no quería, él creía que esa noche él creía que ya terminara la pelea, los últimos 10 segundos, vamos, pero, eran los últimos 10 segundos para él correr lo más que se pudiera esa noche, vamos, yo lo que le quería era conectarlo lo más que se pudiera, finalmente se acabó, la abrazo como buenos deportistas y cuando lo vuelvo a topar le digo, le doy las gracias de corazón, le digo, Peter, si no tuvieras preparado la forma en la que preparaste, no lo hubiéramos podido regalar ese espectáculo a ustedes, los fans y la gente, así que te lo agradezco muchísimo corazón y no me canso agradecerle a Abo, a mi esposa y a Peter Kunan por esa noche tan linda y tan especial que le podemos regalar un gran espectáculo a la gente, quiero dar las gracias, muchísimas gracias por acompañarme a ver la pelea nuevamente, desde los dos prontos, primeramente Dios, antes de que termine este año, si Dios quiere, muchísimas gracias y cuídense mucho. Ladies and gentlemen, having gone the distance, we go to the scorecards. Judge at ringside Ralph McKnight scores the bout 96-94 for Quillen. Judge Alejandro Rochin has the bout 97-93 for Angulo. And Judge Dr. Lou Moret has the contest 96-94 for your winner by split decision, Alfredo Pedro Angulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!